Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sin formación, tras un operativo, la Policía Federal detuvo a 13 presuntos secuestradores en Arcelia, allá en el estado de Guerrero, y logró el rescate de 23 personas, entre ellas 8 mujeres. Durante la operación, uno de los secuestradores resultó herido y fueron decomisadas 7 armas largas, así como varios cartuchos útiles. Los detenidos, quienes manifestaron pertenecer a la familia michoacana, fueron trasladados la madrugada de hoy a la Seido bajo un fuerte operativo de seguridad.